Podrías quedarte solo en un mundo Un momento, pues quiero conocerte de verdad ¿Qué es lo que te hace sonreír y lo que te hace querer morir? ¿Acaso buscas tranquilidad o una aventura semanal? Da igual, te juro, al ser lo imposible Si puedo descansar junto a ti Perderme dentro de ti Siendo honesto, siendo honesto Quiero estar mirándote Lo que intento decir es Que mi tiempo te daré Siendo honesto, siendo honesto Solo quiero saber Si es que tal vez Solo, tal vez Quieras que contigo esté Si tal vez Solo, tal vez Quieras que aquí esté Quieras que contigo esté Amén 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 Gracias.